Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo! Mirad, ¿veis lo que hay ahí abajo? Debajo de... hay un código de descuento, ¿vale? Para Aliexpress, que os ahorra 4 pavos En las compras que hagáis, que la verdad es que está de lujo Porque el otro día en un directo me dijo un sub Eh, amigo y tal, muchas gracias, que me lo agradeció Porque se han pillado unas luces LED, como las que tengo yo Ahí atrás, ¿vale? Que le costaban 7 pavos En Aliexpress, metió el código y le han salido Por 3, 3 pavos por una luz LED Es que más barato que cualquier tienda Que veas por ahí, o sea que, impresionante El baratonismo que os estoy Ofreciendo, invento las palabras Bueno, vamos para allá, vamos a hacer un top 10 Spots en el mapa de Villa, hace mucho que no Retomamos esta serie de top 10 No nos quedan muchos mapas, así que Vamos a ir acabando, ¿veis lo que está poniendo ahí En el equipo naranja? Bien, hacedle caso ¿Vale? Suscribicionarse, gente Vale, vamos para allá, eh, los tengo Más o menos en mente, los top 10 spots Así que espero que os gusten, Villa, la verdad es que Hay que rascar ahí, porque hay Muchas cositas interesantes en este mapa Voy a abusar también mucho de De spots de Sí, con Kai Eh, mucho spot de Agujero de bala, ¿ok? Entonces, bueno, eh, ya os aviso de que van a ver Vamos a empezar con uno que para mí es de mis favoritos Lo veis un montón En directos Y la verdad es que me ha dado bastantes kills Sí que es verdad que es un ángulo que hay que estar muy rápido De reflejos, pero Puede funcionar muy guay, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer Pues vamos a hacer lo siguiente, mi pana Mira, tenemos que venir por aquí Tenemos que ponernos al lado de estos platos Y aquí pegamos un tiro, ¿vale? Justo le doy a la vega Pero si le damos a la madera, como podéis ver Se abre un agujero perfecto Hacia justamente las escaleras de subida Fijaros que además no se va a ver casi nada ¿Vale? Si fuésemos a los atacantes en sí Pues lo típico, ¿no? Perdonad Entráis por aquí, bla, bla Entráis y veis eso roto Pero claro, no te vas a esperar O sea, puede ser fuego random De haber intentado romper un dron Incluso si miras y dices No hay nada, ¿sabes? Está, mirad cómo está, ¿vale? Y ahora que subes te encuentras con que Anda Surprise, ¿vale? Que el agujero está ahí Y ahora que tú estés subiendo por aquí Desde ese agujero te han matado ¿Vale? Vamos a poner de hecho una garra para que Vale, vamos a poner las garras para que Veáis, ¿no? Simulando un poco el enemigo Y vais a ver que Joder, perdón Tengo ahí A la tos atravesada, ¿vale? Vais a ver que Fijaros De donde han caído las garras Yo os digo Easy kills con este spot A mí me gusta mucho Yo de hecho en este punto suelo jugar a ancla Únicamente por usar este truco Así que nada Ahí lo tenéis Un trucazo Un truco del almendruco Muy bueno Vamos con el segundo Que os lo voy a empalmar ya Que lo estuve usando el otro día Y la verdad es que me gustó bastante Porque quedas bastante oculto Lo que vamos a hacer va a ser Poner aquí un pin Si no queréis Tampoco liaros mucho ¿Vale? Y con el pin ahí puesto Lo que vamos a hacer va a ser Tumbarnos aquí Detrás de esto ¿Vale? Para que quedemos ocultos Y aquí vamos a pegar Un par de tiros Bueno, no tantos ¿Vale? Para justamente ver Como podéis apreciar Toda la subida de rojas A través de un agujero de bala Angulillos de estos cerdos Al agujero de bala Que si no se dronean Podéis llevarlos a skills Se ven mucho Porque lo he hecho Con el revólver ¿Vale? El revólver hace unos agujeros Bastante potentos Pero si los hacéis Con cualquier pistola O con cualquier subfusil No se van a ver casi Yo también he hecho bastantes ¿Ok? Entonces ahora que ellos Intenten pasar por aquí Pues les vais a enganchar Y os digo Se ve mucho Porque Por lo que os he dicho ¿Vale? Porque son agujeros Que con el revólver Se ven un montón De hecho aquí podéis ver Que es que el agujero Es más grande de lo normal Generalmente son más pequeños Que esto ¿Vale? Entonces nada Con esto podéis tenerlo controlado Me habéis visto usarlo bastante También en los directos Este ángulo Y la verdad es que da Da muy buen resultado Da muy muy buen Resultadito Así que nada Ahí tenéis otro spot más Vamos con el siguiente Este creo que lo expliqué Hace poco en el vídeo Es que también es verdad Que aquí hay escondites Que me gustaría subir Pero como hice hace poco El vídeo de spots en Villa De escondites Pues tampoco me quiero rayar Creo que este lo expliqué Pero bueno Me parece también Muy buen ángulo ¿Vale? Con un billín Os venís por aquí Es que yo creo que ya lo expliqué Ahora mismo lo tengo Como lo O sea Está subido hace poco el vídeo Pero yo lo grabé hace mucho Pues no me acuerdo ¿Vale? Pero lo dicho Nos subimos por aquí con un billín Nos colocamos aquí ¿Vale? Y desde aquí Podemos tener ángulo A todos los que entran por esta zona Que les vamos a pillar A los que entran por aquí A los que tosan de L Vamos a estar dentro de las plantas Y a los que suban por aquí ¿Vale? Con un billín Además no nos pueden dronear Si los enemigos entran por aquí Se van a poner a mirar ahí Pero no van a mirar aquí Con lo cual Easy kill Lo mismo Si vienen por aquí Van a mirar aquí Van a mirar así Pero no van a mirar aquí ¿Vale? Van a mirar para allá Y ahí vais a tener la ventaja Y si pusasen por aquí por L A la que piquen Pues bueno Si te ven Obviamente ¿No? Porque van a ir con la ACO Pero bueno También estáis en una posición Un poco extraña Y si suben por escaleras Les engancháis Fijo 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 Así que nada Ahí tenéis también Otro angulazo Muy bueno Es el spot número 3 Vamos con el cuarto Cuarto Que bueno Es con Valkyria Pero no tengo ahora mismo Valkyria piquada Pero bueno Os lo voy a explicar rápidamente Para que lo veáis Ok Consiste en lo siguiente Rompemos esto ¿Vale? Una vez que lo hemos roto Vamos a venir aquí Vamos a romper esto ¿Ok? Y si fuésemos Valkyria Lo que tendríamos que hacer Es tirar aquí una cámara En este caso Yo voy a tirar un C4 Para que lo veáis Vale ¿Verdad? Me encanta que puedas Recuperar el C4 así Vale Lo vamos a hacer con un C4 Para que lo veáis ¿Vale? Ahí colocaríamos la cámara Que es una cámara Que ya han subido hace mucho ¿Ok? O sea Lo he explicado muchísimas veces Pero que creo personalmente Que da muy buen ángulo ¿Vale? Para este top 10 spots Y lo que haría la cámara La verdad es que lo lógico Sería enseñarlo con Valkyria Pero bueno Para que os hagáis una idea Lo que hace la cámara Es que se queda como veis Ahí ¿Vale? Como está este C4 Y se vería toda esta sala Es muy buena cámara ¿Ok? Y ya os digo que Que os va a ayudar muchísimo De cara a tener Master Completamente vigilado Vamos con el quinto spot De hecho este sí que voy a cambiar De personaje Porque bueno La cámara de Valkyria Más o menos os la podéis imaginar ¿No? Pero Esto con Maestro No es tan imaginable ¿No? Podríamos decir Es un truco Con Maestro Que yo personalmente Hace siglos Que no aplico Pero que siempre me ha dado Muy buen resultado No para matar Sino para tener Información como tal Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es venirnos Cuando estemos defendiendo aquí Con Maestro Hacia Hacia Master ¿Vale? Vamos a ir por aquí Por aquí hasta Master Y vamos a colocar una torreta De la siguiente forma Y os digo A mi me dio Siempre muy buen resultado Tenemos que ponerla Justamente aquí En esta ventana Que antiguamente Era una ventana que se rompía Por cierto Que ahora la han cambiado Y con la torreta aquí puesta Lo que vamos a hacer Va a ser abrir esto Ok Y lo vamos a dejar abierto Para que la torreta Pueda perfectamente Disparar a todos los que estén En esta ventana La he puesto un poquito mal Hay que ponerla un poco más A la derecha Incluso la podéis poner aquí Es que tampoco Bueno aquí no Aquí sería lo suyo A ver ¿Dónde está el hueco? Esto no se puede No No me da Ahí Vale La ponemos un poquito más A la derecha No sé porque antes no me dejaba Y aquí por lo menos Tenemos más ángulo ¿Vale? Y como veis Podemos estar molestando A todos los que piquean Por esa ventana Y si se giran Pues no les va a dar Prácticamente tiempo A tener la torreta cubierta Así que va a ser una torreta Que va a molestar mucho De cara al ataque de balcón Ya os digo Hace muchísimo Que no hago este spot Pero a mi me funcionaba muy bien Cuando el mapa salió Y actualmente creo que Puede seguir funcionando Así que ahí lo tenéis Otro spot más Que os voy a enganchar Que sería ya el número 6 Es el siguiente Y es que podemos Pinear esta ventana De tal forma que Cuando estamos defendiendo aquí Podemos hacer un agujero de bala Que funciona muy bien Para cualquiera Que intente ¿Vale? Entrar por ahí Fijaros que el agujero de bala Queda bastante disimulado ¿Ok? Y cualquier enemigo Que esté intentando Acceder por esta zona Que muchas veces se hace Pues cuando esté piqueando por aquí Le vais a arrancar la cabeza Cuidado porque se ve Entonces mi recomendación Es que hagáis un poco así ¿Vale? Que disparéis un poco así A los random Como si hubieseis intentado Pues yo que sé Podéis incluso hacer así Como si hubieseis intentado Romper un dron O lo que sea Y ya desde aquí Podéis enganchar Además lo más seguro Es que los enemigos Abran a tiros Y si abren a tiros Van a pegar aquí Disparos Y no se van a esperar Que haya alguien detrás De uno de ellos ¿Vale? Así que ahí también tenéis Ese ángulo número 6 Que es muy bueno Bueno, séptimo spot También bastante funcional En general Moraría hacerlo Con una escopeta Pero bueno Simplemente es Un spot de memorizar ¿Vale? Ya sabéis que muchas veces Los enemigos se ponen aquí ¿Ok? Para aguantar esta posición Con agujero de bala Y todo el rollo Y suelen estar aquí ¿Vale? Pues fijaros exactamente Donde está ese pin Porque es justamente En la puerta ¿Vale? De el punto ¿Vale? Fijaros que está aquí Se perdón del punto De escaleras de bajada Con lo cual Si estáis atacando Con que disparéis A esta zona Con un back O con una Zofía Si tiráis aquí Dos pepos Os vais a llevar la kill ¿Vale? Ese sería el séptimo spot Es un spot un poco extraño Porque es más bien De memorizar como tal Pero bueno Simplemente que sepáis Que si tiráis ahí dos kikos Droneáis Si tiráis ahí dos kikos Lo más seguro Es que matéis Al jugador Que está jugando Justamente aquí detrás O con un back Podéis sacarlo Es súper fácil Sacar al jugador Que está en observatorio Con este truco Y esta zona Es súper importante Para defender este punto Así que Ahí tenéis ese séptimo spot Que ya no sé Si la séptima o la octava Bueno da igual Mira si hago alguno más Pues agradeceselo a mi memoria Vamos con el octavo Que no está muy lejos De aquí ¿Vale? Tenemos que romper esto Y una vez que lo hayamos roto Como podéis ver ¿Ok? Podemos jugar aquí Este pixel Que es una auténtica salvajada Porque cualquiera ¿Vale? Que intente piquear por aquí Nos lo vamos a llevar Sin ningún problema ¿Vale? Cualquiera que pique esta zona Así lento Buscando por aquí El posible ángulo Nosotros Le vamos a romper La cabeza Disparando Por esta zona ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta También un ángulo Muy fuerte Y que poca gente conoce ¿Vale? Fijaros las balas Donde están impactando Es una auténtica pasada Así que nada Ahí tenéis ese octavo spot Y bueno Vamos ahora con el noveno Y por supuesto El décimo Ahora vamos con este noveno Es un poco Es un poco absurdo Vamos a negarlo Pero bueno Para un glass O alguna posición De cali En específico Puede estar bien ¿Vale? Lo vamos a hacer con maestro Pero obviamente Lo ideal es hacerlo Con alguna especie De glass O similar ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es venirnos como para esta zona ¿Vale? Vamos a subirnos aquí Ok Al lado de este jarrón Vamos a avanzar por aquí Por aquí Por aquí Sin ningún problemita ¿Vale? Vamos a subirnos A ver si me mato Vamos a ¡Ay! Me maté Vale Tenemos que intentar avanzar Por el risco este Ok Mira no sé si esto Nunca he probado Ah mira sí sí Me da la acción por aquí A ver A ver Ahí vale Nos podemos subir también por aquí Como podéis ver Y nada Esto es avanzar Vale Ya empezamos Con los spots de parkour Que cuando lo grabo Me pongo nervioso Y que me cae muy Cuando lo grabo Me pongo nervioso Luego en partidas Siempre me salen Y cuando los estoy grabando Me pongo nerviosito Nerviosito Vale vamos a avanzar Ahí está Vale y por aquí Vamos a ir avanzando Y como podéis ver Podemos empezar a conseguir Unos ángulos Para tirar los kairos O para jugar con una kali O con un glass Bastante potentes ¿Vale? O sea que Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo ¿Vale? Que la posición Es muy buena Y nada Esto sería continuar por aquí Como tal ¿Vale? Podemos subirnos aquí Podemos subirnos aquí Y podemos incluso ¿Vale? Subirnos A este árbol Y desde aquí Puedes jugar sin ningún tipo De problema O sea bastante Buen ángulo Tendría que haber probado Poner ahí una torreta de maestro Hubiese estado gracioso Bueno vamos con el último spot También muy sencillo Que va a consistir En lo siguiente Y es que básicamente Podemos Ponernos aquí Dentro de esta zona ¿Vale? Y disparar más o menos A la altura de la segunda viga Más o menos a esta altura Y como podéis ver Da justo A la pared amarilla De aviones Donde se suele colocar Una mira Es importante que sepáis esto ¿Vale? También aquí ¿Vale? Segunda viga Se rompéis aquí Fijaros que da justamente A una pared amarilla Que es justo Donde se ponen las miras ¿Vale? Fijaros Vamos a ir para arriba Para que lo veáis Este sería el décimo spot Uy 18 segundos Que no nos da tiempo Rápido Rápido Pero bueno ¿Veis? Justo aquí Que es donde se pone una mira ¿Vale? Estáis viendo ahí los agujeros de bala Y luego justamente aquí Es donde se pone la otra mira Así que importante Que sepáis abrir desde ahí abajo Con estos spots Para quitaros a la mira De en medio De una forma easy peasy Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Chicos Nos vemos ahora mismo en directo Que no sé que hacéis Que no estáis viniendo a Twitch A verme en directo O sea Venid pero ya Que os voy a regalar chuches Si venís Y nada Espero que os haya molado muchísimo El vídeo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao